El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha presentado este lunes la nueva unidad de rehabilitación funcional que estará disponible a partir de hoy en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Una unidad que estará dedicada a la rehabilitación y al tratamiento de todos los pacientes que tengan que estar un tiempo medio en el hospital y que necesiten ayuda a la hora de rehabilitarse tanto del COVID-19 como de otras patologías. Una unidad que además ahora mismo dispondrá de unas 50-54 camas disponibles pero que está pensada para llegar a albergar 170 camas que estarán cuidadas por cerca de 170 sanitarios en el nuevo hospital de la Comunidad de Madrid.